ay que belleza es el no? que esta pasando aqui? que belleza aca en la calle en el parque aqui quien esta con quien? su amigo? su amigo el? ah? como? mi mamá lo esta buscando usted? usted que hace aca? ah si? ah no pues que belleza el señor se manda ahora solo ahora como tiene con pinche ahora el caballero como? mire carlos si usted no va a la casa mi mamá lo va a regañar se ha venido y lo ha llevado bueno yo no se, chao luego voy no 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 que le paso? venga 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 era una broma para broma no venga ferrito que le paso? mire la verdad que es una broma mire alla esta la camara mire ferrito ay no que susto venga ferrito venga oye que era una broma chuca esta bien esta bien dia 1 adios vecina dia 2 adios vecina dia 3 adios vecina dia 4 oddio vecina Daniela, ¿usted quería si su novio estuviera con otra mujer? No, pues yo nada. Porque mientras esté con mi esposo, él queriéndome, amándome, consintiéndome, mi novio puede hacer lo que quiero. ¿Mi novio? Diomar, ¿usted sabe cómo hace la vaca? Muy. ¿Y cómo hace el perro? Wow. No, así no hace el perro. ¿Entonces? El perro dice, ay, amiga, te juro que es solo una amiga. Así es usted, ¿oyó? Así es usted. Amor, pero... Amor, ¿pero qué? ¿Qué me va a explicar? Pero estoy con lo que sale, malo. ¿Quién será? Vamos a ver. ¡Oiga! Así ya me acaba de seguir. ¿Pero eso qué es? Es un pedido. ¿Cómo que mi pedido? Me tomo un poquitico de gaseosa. ¡Un poquitico nomás! La gente se me cayó de camino. Me decía, mamá, que hay que llamar a comer, ¿no? Mire, pero no hay nada, señor. No, por favor, no hay nada. Yo no lo voy a pagar por eso, ¿no? No, señora, por favor, usted no va a pagar mecha. Ah, yo no sé, ya lo sé, porque yo se le pedí una pizza completa. Y ahí no hay sino, la caja toda ahí rompía. ¿No me la va a pagar? No, y la gaseosa menos, porque llegó a medias. Bueno. ¿Qué va a hacer? ¡Oiga, oiga! ¡Mire!